Gimnasio Tiro, con estas imágenes nos vamos a meter y vamos a ir describiendo un poco qué es lo que pasó el último día sábado por la mañana, 28S, la fecha que se fijó para el abrazo simbólico, solidario de los hinchas de Gimnasio Tiro que quieren colaborar, apoyar y tratar entre todos de normalizar el club después de casi 12 años de pidecomiso de un órgano fiduciario que se encargó de llevar adelante las arcas del club Gimnasio con sus dirigentes, con los integrantes de la subcomisión de fútbol de Gimnasio que han trabajado muy bien en estos últimos años, esto hay que decirlo, que han encauzado de alguna manera el rumbo deportivo, hablando del fútbol de este club, han apoyado, han estado cerca de este grupo importante de hinchas, de simpatizantes de la familia de Gimnasio que estuvo presente en este abrazo simbólico fue el día 28, el sábado, por la mañana, 11 y media, se juntaron, el fiscal de Vicente López caminaron por la Entre Ríos y acompañaron de alguna manera y vieron una muestra muy importante de afecto, de cariño al club, intentando, como decía el spot publicitario, devolverle todo lo que les ha dado este club a sus hinchas, gente de diferentes generaciones, gente grande que ha vivido y ha compartido los mejores momentos del club, gente del fútbol, del hockey, de natación Gimnasia es un club muy grande, tiene muchas disciplinas que entre todos han aunado este abrazo simbólico para intentar devolverle a Gimnasia una comisión directiva, un presidente, una persona que de alguna manera esté al frente con el trabajo institucional de este club, que es una potencia, hay que decirlo así del norte argentino, uno de los clubes más representativos que tiene la provincia y que en este caso va rumbo a la normalización, ojalá se pueda dar por el bien del club, hablando de todas las disciplinas el fútbol, el hockey, el rugby, natación y tantas cosas más que tiene esta institución grande insisto, de salta que va caminando